La primera vez que estaba todo el equipo completo, entonces fue un lindo partido. Por eso te decía al principio de esas sensaciones que quedan porque inicias de una manera linda y después todo se voltee, pero te digo, todo ese aprendizaje, obviamente siempre con mucho respeto el trabajar y a lo que venga primeramente Dios. Se vio el equipo pleno, ¿sabes? Los que entraron marcaron diferencia, los que iniciamos creo que se vio orden, aparte la primera vez que jugábamos juntos, era la primera vez que estaba todo el equipo completo, entonces fue un lindo partido. Yo creo que ese partido, te decía, siempre hay un partido que todo sale mal y fue ese día. Creo que la primera vez que cometo un penal, la segunda vez que cometo un penal, no sé, rigorista y lo que tú quieras, pero son cosas que no pueden pasar, como te digo, todo sirve y yo creo que nos pasó de que el equipo aprendió a ser más ordenado, estar más en conjunto y el siguiente partido que creo fue Chicago, fue lo que sacó adelante el partido, porque terminamos con una expulsión y quieras o no eso te vas a estar más enfocado y yo creo que fue por eso que se dio el resultado del 1-0. Al final del día el agradecimiento es de corazón y de buena fe, porque es como dices, a cualquier parte del mundo que vas vas a ver un mexicano y ahora que estoy acá, en cualquier parte que vas vas a ver a un americanista y es algo que les agradezco a todo corazón porque siempre hacen sentir esa parte y como si tú íbamos en casa, ¿sabes? Obviamente convives todos los días con tus compañeros, hay unos con los que a lo mejor tienes más apego que otros, pero era un torneo diferente, ¿sabes? Y esa parte de la comunión, ¿sabes? Conoces al compañero, sabes lo que es y no sé, son buenas cosas que al final del día te hace saber más de tu compañero y sobre todo de saber que es persona y que tiene sentimientos. Pasaron muchas cosas, como tú dices, fue un partido de altas, bajas, pero no sé, todo sirve, no te voy a negar que me costó asimilar un poquito ese juego, porque ya te ves con el triunfo, te ves... Aparte lo estaba viendo ustedes cuando paré uno y los veía ahí, veía la banda ya que estábamos festejando, pero son cosas que ya no están al alcance de uno, o sea, lo uno es dentro de la cancha, ya lo demás no se puede hacer nada, siempre hay justicia divina y todo vuelve, y nosotros nos vamos a seguir trabajando, sé que la vuelta va a ser más linda y cuando levantemos el título acá lo vamos a disfrutar más y nos vamos a sacar esa espelita que no te voy a negar que estuvo muy dura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!